Bienvenidos al videoblog Aprendiéndose Rico. Estrella vespertina es un patrón de cambio de tendencia de alcista a bajista con una fiabilidad alta. Debe de tener una tendencia previa alcista. Es formada por tres velas. Una gran vela positiva, seguida por una vela de cuerpo real pequeño, junto con un gap alcista. No importa si la vela de cuerpo real es positiva o negativa. Y termina la formación con una vela negra que abre por debajo del mínimo del cuerpo real pequeño y cierra dentro de la gran vela positiva del primer día. Nos indica fuerza por parte de los compradores, por la vela grande positiva formada y el gap alcista. Pero la vela de cuerpo real pequeño nos indica en decisión y confirma el cambio de tendencia, la última vela negativa al romper el gap. Este patrón de velas japonesas debe formarse en zonas de resistencia. Esta es la típica pantalla donde se explica en algo. ¿Por qué este patrón? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!